Y vamos a hablar de cinco años, cinco años que, como decía José hoy en la presentación del noticiero, que se van a cumplir mañana de que se firmó aquel acuerdo con Bolivia, ¿no es cierto?, que lo firmó el embajador Basteiro en su momento, digamos, y con la participación del ministro Ginés González García. Bueno, todo esto que en su momento se rubricó con un acuerdo, está muy lejos de cumplirse, porque es muy difícil de pensar que puede haber una reciprocidad con Bolivia cuando son dos sistemas de salud diametralmente opuestos. Pero lo que sí se exige, porque una vez más nos vuelve a pasar, es el respeto mínimo que no se abandonen a las personas. Lo hemos vivido con un motociclista en Salta en un momento dado, que como no tenía el dinero para pagar inmediatamente el servicio de emergencia, lo dejó más tiempo del que podía llegar a estar y terminó muriendo. Lo hemos vivido con un jujeño también que tuvo un accidente, que tuvo que ser operado allá y durante todo ese tiempo no había plata que alcance. Tuvo que intervenir el gobierno jujeño para poder traerlo, ¿no es cierto?, a través de un avión. La realidad es que se negaban a atenderlo. Y ayer lo vivimos con una criatura de cinco años, que termina fuertemente quemada a través de agua hirviendo y que lamentablemente cuando fue no la atendieron. La llevaron de urgencia al hospital Jorge Uro, en la Quiaca del Jorge Uro. La derivaron acá, al sistema local, donde está en el materno infantil. Pero la realidad es que no la atendieron directamente. Es muy raro que un argentino vaya a atenderse en Bolivia. Es muy común y lamentablemente es un negocio armado que la gente de Bolivia venga a atenderse en la Argentina. El sistema de salud en Bolivia es inexistente, tiene falencias demasiado grandes. El sistema argentino está diseñado de esta manera, casualmente, para atender de esta manera, gratuitamente, a todos los que vengan. Bueno, es un marco que hay que empezar a discutirlo de otra manera. Una cosa es atender a un turista de otro país que llega acá, ¿no es cierto?, y es una casualidad. Y otra cosa es tener verdaderos tours de salud que vienen para acá y hay un abuso total. Salta tomó una decisión. La decisión es que hace ya tres meses que no atienden más gente que no sean residentes. Pueden ser de cualquier país, pero si son residentes, se los atienden. Si son urgencias, se los atienden. Pero lo que vivía este tipo de exceso, no. El otro día hablábamos con el director del hospital de Obram. No solamente esto redundó en un beneficio muy grande para toda la gente que hoy consigue turnos, sino que ahora el hospital está equipado. La pregunta que nos hacemos, ¿el hospital Jorge Uro tiene todo el equipamiento? ¿Tiene la capacidad hoy, en momentos de crisis económica, para atender a toda la gente que va? La realidad es que en el hospital, por ejemplo, de nuestra frontera con Salta y Bolivia, el hospital de Obram dice que el 91% de la gente que atiende son bolivianos. ¿Cuánto es en el Jorge Uro? Estamos en cifras parecidas. Bueno, en este marco, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué estamos tan en silencio? ¿Se va a hacer algo con este tema? ¿Podemos seguir permitiendo que nos abandonen de esta manera? Hoy es una criatura de 5 años, no hubo nada de sensibilidad, nada de empatía, directamente no la atendieron en el otro lado y tuvo que pasar de urgencia a la República Argentina. Es algo inadmisible. Tiene que tener una respuesta fuerte y contundente. Inmediata la queja tiene que ser muy fuerte por parte del país. No puede haber este tipo de desatención para los argentinos cuando estamos ahí. Es pésimo el trato, te lo dice todo el mundo, que tenemos cuando cruzamos a Bolivia. No te venden combustible, no te atienden. Bueno, ¿hasta cuánto tiempo más esto se puede tolerar de esta manera? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tenemos alguna definición? En Jujuy hoy estamos en silencio. No sabemos qué vamos a hacer. Seguramente el Ministerio se va a expresar en estos, entre hoy o mañana, pero hace falta tomar medidas definitivas en este tema. No puede ser posible que el argentino que cruce a Bolivia termine abandonado de esta manera, poniendo en riesgo su vida también. Alberto, te sumo un datito en relación a esta información. Tiene que ver con lo que hablamos temprano con la autoridad del Hospital de la Quiaca. ¿Sabés qué o cuáles son las atenciones que más aumentaron en el último tiempo? Los nacimientos. Muchas mujeres oriundas de Bolivia vienen a tener sus hijos a la Quiaca.